Entonces, la presión fiscal está hacia las clases media-baja y se les está mintiendo claramente, diciendo que va a haber una subida justamente a ellos, cuando ellos en muchos casos y en muchos tramos están exentos de pagar ese impuesto. Donde están diciendo que hay que subir es hacia arriba, hacia arriba que se están evitando, multinacionales y grandes empresas, en los cuales en algunos casos solo llegan a pagar un 12%. Me parece que cualquier persona en su nómina le quitan a partir del 24, 24 que es un tipo normal. Entonces, creo que no es del todo justo. Y decir que esa presión va hacia abajo es una mentira y lo sabéis. Y es una manera de asustar a los contribuyentes.